Hola, somos estudiantes, graduados y docentes de la carrera de grado Licenciatura en Física en la Universidad Nacional de La Plata. La carrera cuenta con 30 materias que se dividen en los primeros 4 años. Estos 4 años a su vez se dividen en 2. Está el ciclo básico y el ciclo superior. En el ciclo básico vemos las materias más elementales de la física y además de dar todas las herramientas necesarias en la parte matemática, que éstas nos ayudarán a luego comprender con más claridad las físicas más profundas que se dan en el ciclo superior. En el ciclo superior, aparte de dar las materias más de física profunda, una física más sofisticada, se dan las materias optativas, es decir, las materias que cada uno elige dependiendo de sus intereses. Estas materias optativas lo que hacen es instruirnos en qué es lo que nos gustaría hacer de trabajo de investigación para el trabajo de tesis de licenciatura. Este trabajo es la primera instancia que tenemos en el mundo de la investigación y lo que nos dará el diploma. En la carrera se promueve el pensamiento crítico y se estimula la curiosidad. A lo largo de los años se van viendo distintos métodos para explicar fenómenos físicos y se dan las herramientas matemáticas con los que describirlos. Además, se forman grupos de trabajo con los que se van a hacer experimentos en los laboratorios. Más allá de los contenidos teóricos, en la carrera también se aprende a trabajar en equipo, a organizar horarios, a armar proyectos, exponer ideas y a presentar los trabajos frente a un grupo de personas. Es una carrera que es exigente y lleva mucho tiempo, pero es muy linda y se aprende un montón. ¿Qué es hacer física? Hacer física no es solamente la polea, las escalas de temperatura y los circuitos que veíamos en el secundario. Tampoco son solamente los átomos, las moléculas, las galaxias y los agujeros negros, como siempre se nos muestra en las series y en las películas. Hacer física va mucho más allá de eso. Es aprender a modelar y describir sistemas sumamente complejos que están todo el tiempo alrededor nuestro. Desde las interacciones fundamentales de la naturaleza, hasta por ejemplo, ¿cuál es el sonido que se produce cuando golpeamos un mueble? ¿Cómo es el comportamiento extraño de los sistemas cuánticos? ¿Cómo funciona el wifi y las señales de celular? ¿Cómo funciona un microondas? ¿Y por qué un frío una heladera? ¿Cómo se va a mover la gente adentro de un edificio de llamas cuando intenta escaparse? ¿Y qué relación tiene eso con el tránsito en una ciudad en un apico? E incluso intentar describir el comportamiento de la economía de un país. Hacer física tiene un único límite que es dado por la imaginación. Hacer física es aprender a leer y escribir en el lenguaje de los físicos, la matemática. Es aprender a llevar ideas y conceptos a ecuaciones y fórmulas con las que vamos a poder hacer lindos y elegantes gráficos, describir lo que está pasando delante de nuestros ojos y predecir qué podrá suceder cuando dejemos de mirar. Hacer física es también adquirir un pensamiento crítico y riguroso, guiado por el método científico, con el que vamos a probar, fundamentar y descartar teorías y modelos, contrastándolos con el mayor árbitro que conocemos, que es la propia naturaleza. Mis expectativas con la carrera vienen de consumir un montón de material de divulgación, de series documentales, de libros, de muy buenos divulgadores que hay dando vuelta en las redes. Y bueno, yo entré a la carrera esperando encontrarme todos esos resultados asombrosos y esas cosas. Y así como cosas que estallaron y que me sorprendiesen. Y no solo me encontré eso, sino también me encontré con un montón de gente súper abierta, súper predispuesta a resolver dudas, a discutir lo que sea. Incluso gente con la que podrías investigar a largo plazo, metida en un montón de temas muy diversos que le dan al departamento de física de la plata, sería, lo forman como una excelente puerta de entrada a cualquier rama de la física. Y por eso la verdad me parece un lugar excelente para estudiar. Hola, mi nombre es Alejo, yo me recibí el licenciado en física a principios de año y les quería contar un poco qué me llevó a estudiar física. Yo quería siempre entender cómo funcionan las cosas que nos rodean, las cosas de la naturaleza, digamos, desde un imán hasta un láser o no sé, por qué las cosas tienen colores o por qué hacen ruido. Y eso es algo que estudiar un físico que podemos aprender en la carrera y aunque en parte aprendí en la carrera. Así que si ustedes tienen las mismas inquietudes o les interesa lo mismo, creo que es una linda carrera para estudiar y que van a poder aprender eso. Creo que lo que más me llevé de la carrera de física fueron las herramientas para poder ver el mundo de una manera diferente más allá de la intuición y el sentido común. Uno además aprende durante la carrera a aplicar esas herramientas a una enorme gama de situaciones, desde estudiar al universo desde sus infinitas posibilidades teóricas hasta ir a un laboratorio a interactuar con la parte desconocida de la naturaleza.